¿Qué tal amigas? ¿Cómo están? Bienvenidas por supuesto a un segmento más de uñas y de la mano por supuesto de Mujeres del 2000. Y en esta ocasión chicas vamos a empezar lo que sería nuestro diseño del día de hoy. Quiero que vean a continuación que todavía como estamos en febrero vamos a continuar un poquito con lo que es el mes del amor y la amistad. Así es que traje la semana, hace 15 días, perdón, traje un corazón, hoy traigo otro pero este va a ser en diseño. Así es que vamos de una vez a lo que sería nuestro paso a paso. Importante que lo vean aquí, tengo por ejemplo el corazón ya listo de esta manera y aquí en este corazón voy a empezar a trabajar, el corazón está hecho en un color vino. Bueno, importante es poder trabajar luces y sombras, así es que cuando vamos a trabajar luces, sí voy a trabajar con la pintura acrílica un poco más húmeda de lo normal. Voy a ir humedeciéndola con un pincel que sea liner pero que también tenga un poquito más de cuerpo. Vamos a descargar aquí un poco para ver qué tal está la contextura de la pintura acrílica y voy a empezar a generar aquí un poco de luz. Vamos a agregar un poco más de humedad para empezar ya a disminuir tal vez el color más claro y hacerlo como más a la luz. Vamos a ir trabajando, siguiendo de esta manera a crearle luz a todo mi corazón. Importante es que también vamos a trabajar como si el corazón tuviera un piercing. Entonces vamos a agregarle ese piercing a nuestro corazón. Aquí simplemente estoy dando un poquito más de lo que sería la luz. Vamos a trabajar también una mariposa. Entonces a la mariposa también voy a crearle luz y generalmente se crea la luz hacia el lado, donde también se le creó la luz para que la luz entre hacia este lado. Vamos a continuar trabajando acá. Ahora sí, vamos a trabajar el piercing. Cuando voy a trabajar el piercing, si necesito que la pintura acrílica no esté tan húmeda, vamos a tomar y lo vamos a sacar de acá como en una especie de diamante. Vamos a trabajar, vamos a trabajar, aquí estoy creándolo, entonces sí necesito que tenga un poco más de textura o que sea un poco más visible. Vamos a tomar y lo vamos a sacar. Entonces es importante que salga primeramente de acá y después que salga de la partecita de atrás del corazón. Así para que ustedes logren ver que ya ahí se va a ver. Ahora, importante, como también le di luz, voy a empezar a ingresar un poquito lo que sería la sombra. Así es que vamos a tomar pintura acrílica en color negro, igual, también bien húmeda. Retiro un poquito el exceso y voy a empezar a agregar un poco de sombra a mi corazón. Retiro el exceso, vamos a agregar sobre todo sombra en esta parte porque sí es importante que el piercing se vea saliendo, que tenga un poco más de acabado. Vamos a ir arreglándolo aquí despacio, sombra, vamos a tomar un poco más de sombra hacia acá, vamos a hacerle un poco de sombra en la parte de adentro y también en la parte de donde sale, en esta parte, seguirlo trayendo hacia acá. Aquí simplemente estoy dándole un poco de acabado, no sin antes recordarles que después debemos delinearlo un poco para que se vea mejor. Vamos a arreglar un poquito, igual la parte por donde sale, nuevamente. Ok, vamos a empezar lo que sería la parte del delineado, si ustedes desean aplicar un poquito más de sombra pueden hacerlo y si no quiero recordarles que cuando ya van a empezar a delinear la pintura no debe estar tan húmeda. Voy a cargar un poquito mi pincel e inicio el proceso de delinear. Recuerden que el pincel siempre cuando vamos a delinear tiene que estar en un ángulo de 90 grados. Ese ángulo nos va a hacer que la pintura acrílica quede muchísimo más fina y más delgada. Entonces, ese ángulo por favor traten de mantenerlo para que puedan delinear de la mejor manera. Vamos a delinear acá esta parte. Vamos a delinear nuestro piercing igual. Vamos a tomarlo aquí. Delineamos un poquito la parte que va a entrar aquí. Y mientras voy delineando lo quiero recordarles a todas ustedes que tenemos productos a la venta en Tibás. Todos los accesorios que ustedes quieran encontrar, vean por ejemplo el extractor de polvo. También tenemos la lámpara LED especial para las personas que están estudiando y no pueden hacer una inversión muy grande. Tenemos sedas, tenemos muchos artículos de decoración y sobre todo también para lo que sería todo en aplicaciones de las uñas. Pinceles, pinceles de decoración, tenemos el gel de foil tan importante, ese gel de foil, que muchas veces no contamos con él. Entonces también quiero ofrecérselos y el foil. Así es que todo, todo lo que quieran encontrar, cristales Swarovski, labiales de larga duración y todo en acabado para las uñas. Ok, vamos aquí, voy a continuar delineando lo que sería la mariposa. Y quiero recordarles también a todas ustedes que tenemos servicio de salón de belleza en Tibás. Así es que si usted desea aplicarse uñas con nosotras puede llamar y eso sí, pida su cita. Porque solamente trabajamos por medio de citas al 2236-5064. Por ahora, quiero recordarles que también ya tenemos iniciados los cursos de técnicas y diseños y que el próximo curso sería después de Semana Santa. Así es que si usted quiere tener la posibilidad de educarse con nosotras, ya también puede empezar a encontrar la información acerca de lo que son los cursos. Veanlo aquí, aquí yo me voy a quedar delineando, no sin antes agradecerles, por supuesto, su compañía, esperando que el diseño del día de hoy haya sido de su agrado. Y recuerden que nos vemos la próxima semana. Importante, búsquenos en Facebook como Arte en Uñas de Omaira y Lady. Estamos para servirles. Hasta pronto. Gracias.